La lluvia también provocó afectaciones en Periférico Norte a la altura de Río San Joaquín, en Aucalpan, en el Estado de México, casi a la altura de Plaza Toreo. A menos dos autos quedaron varados y los conductores fueron auxiliados por motociclistas que circulaban por la zona. Personal de obras y servicios de la ciudad y bomberos llegaron a la zona para iniciar los trabajos de desasolve. Se detuvo la lluvia, pero así lucía Periférico Norte hace no más de una hora. No lo que hay en ti. En otro punto, pero ya en la alcaldía Álvaro Obregón, también se reportaron inundaciones, específicamente en Calzada de las Águilas y la carretera Picacho-Ajusco. El agua caía del segundo piso del periférico. El agua caía del segundo piso del periférico. Bueno, la alcaldía Álvaro Obregón, donde una de las zonas más afectadas por estas inundaciones, pues fue periférico a la altura de Avenida Toluca, desde donde el tránsito estaba prácticamente detenido. También se le hicieron afectaciones en las avenidas San Antonio, Mariano Escobedo, así como el bajo puente de Periférico y Santa Teresa, en la alcaldía Magdalena Contreras, que fue cerrado a la circulación durante una hora. Hay varios autos y automovilistas y motociclistas quedaron varados. Gracias. Gracias. Gracias.